Somos una organización de chicos de 12 a 18 años en la que ayudamos a la comunidad y nos formamos como líderes. Muy bien, ¿y cuánto tiempo hace que estás a vos en Tarasco? Yo hace menos de un año, empecé el año pasado en medio de la pandemia y bueno, ya estamos acá. ¿Y qué te llevó a formar parte de la organización? Sí, la que era presidenta en ese entonces, Celio Ochoa, me había hablado y me quedó por la idea, porque antes iban a los colegios a preguntar si querías ir, qué sé yo, y después yo me acordé y dije, ah, sí, y nunca me había animado y bueno, me habló y me animé. Está muy bien. Elisa, ¿en tu caso cuánto tiempo hace que estás y también qué se siente formar parte de Interac? A mediados de noviembre, o más o menos octubre, que fue cuando nos enviaron el mensaje, en ese momento me uní con unas amigas porque me daba vergonza y ahora te sentís más cómoda, te sentís más libre en el grupo y es como lindo porque compartís amistades y nuevas experiencias. 18 personas le integran, mencionaba recién. ¿Hubo cambio de autoridad desde hace poquito? ¿Puede ser? ¿Cómo quedó conformado entonces el grupo? Para quien quiera responder. Bueno, quedamos, Agos y yo como duplo presidencial, como asesor quedó Maico, como secretaria quedó Flor Lenarduzzi y como tesorera quedó Marti Bencassino. ¿Y en qué proyectos están trabajando actualmente allí en la organización? Cuéntenos un poquito. Perfecto. Ahora, este fin de semana vamos a empezar a trabajar en remodelar la casita del jardín de la Escuela María Montessori y después tenemos planeado el mural en agradecimiento a los doctores, los médicos, todo el personal médico en general. ¿Y allí en la casita, por ejemplo, qué tipo de remodelaciones tienen que hacer? La casita está media así, como las maderas podridas y nada, las cambiamos y ahora las vamos a pintar. Muy bien. Y ahora, por ejemplo, en el caso del distrito, ¿qué vínculo tienen ustedes con jóvenes de Interac de otros lugares, Elisa? Tenemos capacitaciones en distintos meses. Hay capacitaciones, asambleas, talleres y ahí vos, la gente de distrito, el comité de capacitación de distrito, te capacita y los conoces, conoces otra gente de otras provincias, de otros clubes y formas lazos. Y el distrito siempre está presente, tenemos un vínculo grande con ellos. ¿Y hoy por hoy se están reuniendo de manera virtual, me imagino, con todo esto? ¿Cómo se están manejando? La última reunión que tuvimos, por suerte pudo ser presencial, la primera en el periodo, fue la primera. Si no, siempre nos manejamos virtual. Muy bien. Y los requisitos, por ejemplo, para ser parte de Interac. A ver, si yo me quiero anotar, por ejemplo, ¿qué requisitos tengo que cumplir? En general no hay requisitos, solamente la edad. Y eso nomás la edad y tener ganas de estar, de ayudar a la comunidad y eso. ¿Edad a partir de cuánto tiempo? De 12 a 18 años. De 12 a 18 años, muy bien. ¿Y cómo tengo que hacer? ¿Me dirijo a dónde? ¿Con quién me puedo contactar para anotarme, para formar parte? Pueden hablarnos al Instagram del club, Interac Club Hernando, o pueden hablarnos a mí o a Eli en Instagram, en Facebook, cualquiera de las redes sociales. Bien, ya, Elisa, por otra parte, ¿qué problemáticas creen que tienen que abordar aquí en Hernando, en torno a lo que ustedes manejan, a lo que trabaja Interac, que le hace falta, por ejemplo? Últimamente vimos mucho en el Comité de Medio Ambiente el problema de la basura de Hernando, que también se sirvió mucho en las calles, eso creemos que es un problema también. O a lo mejor los niños que no tienen juguetes o los merenderos que les hacen falta comida, también puede ser un problema. Bien, ¿y eso han propuesto alguna solución para poder solucionar el tema de la basura, lo que mencionaban también de los merenderos y demás? Por ahí, en Medio Ambiente, hemos visto el año pasado, creo que fue, sí, de hacer composteras vecinales, también la municipalidad nos dio una capacitación sobre cómo hacer compost para ayudar de nuestra parte, después si queremos darlo a la comunidad, estar capacitadas para eso. Muy bien. A los merenderos y a los niños que, por ejemplo, les faltan juguetes y esas cosas, también el año pasado se donaron juguetes para el Día del Niño, y los merenderos se está viendo este año con el Comité de Servicio. Bueno, ahora se viene el Día del Niño, se puede volver a implementar también lo que mencionaba Elisa recién, ¿no? Claro, sí, el tema es lo de la pandemia. Eso limita un poco, ¿no? Claro, es difícil poder conseguir contacto y que se pueda. ¿Suelen salir a vos a recorrer las calles de Hernando para ver qué falta, hablan con la gente? ¿Cuál es ese vínculo también que tienen ustedes con la sociedad aquí de Hernando? La gente se suele acercar a nosotras para que los ayudemos, pero sí, si vemos que hay alguna necesidad acá en Hernando, lo intentamos resolver. Muy bien, chicas, ¿algún otro proyecto que estén trabajando, algo para agregar, para dar a conocer a la sociedad? Estamos organizando una venda de bolsas de tela. Muy bien. Para promover también esto de dejar de usar las bolsas de plástico y empezar a usar cosas reutilizables. Está bien, para concientizar a la población. ¿Esto cuándo va a ser? Y esto se está viendo capaz que para agosto, medio de agosto, ya estemos vendiendo.